¡Suscríbete al canal! Mario Alberto Gempes y Fernando Palomo se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente de la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Es el Atlético de Madrid. Se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. El Pupas. El Atlético de Madrid ha tenido temporadas muy buenas, ha tenido temporadas menos buenas, pero esa afición que tiene, es espectacular. El árbitro que lo comienza todo, comienza Atlético de Madrid-Barcelona. Nos ponemos las pilas, dos históricos del fútbol de España. Coque, Correa, con la pelota Saúl, Carrasco. Lateral que favorece al Barcelona. Gerard Piqué, Coutinho. Lionel Andrés Messi. Joe Félix. Atento que desde ahí le puede pegar. ¿Será que se viene el gol ahora? Perdió el balón en el Atleti. Saúl. Renan Lodi. Pelota para Joe Félix. Ahí la tiene controlando, le está Suárez. No está por Piqué. Griezmann. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Renan Lodi. Esta puede ser buena. Dadivoso Griezmann regalando pelotas. Ahí está el árbitro, dándole la ventaja. Ansu Fati. Se le escapa la pelota, la tiene ya el rival. Gracias, Correa. Frenkie de Jong con el balón. La maneja de Jong. Sergio Busquets recibe. Mantiene la pelota y se acerca. Atento la maneja Busquets. Bueno, ese corto defensivo. Y sigue con la pelota. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Está con Piqué. El pase que le llega Messi. Controla la pelota Messi. Basta hace el centro y es bueno. Buena defensa en el fondo. Ahí tiene para centrar. Serdi Roberto. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Le parece que era para levantar la bandera. Luis Suárez. Saúl Níguez la tiene. Coque. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Toquen y la mueven. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahí la tiene Griezmann. Aquí está Coutinho. Luis Suárez. Guarda con ese de Suárez que lo ha perdido. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. Comienza ya el segundo tiempo de este Barcelona Atlético de Madrid. Empatan después de 45 minutos. A ver quién se saca ventaja. A ver quién se saca ventaja. Ansu Fati. La bocha con Jordi Alba. Clemón Lenglet. Aquí está Coutinho. Coutinho. Gerard Piqué. Griezmann que lo recibe. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Ángel Correa. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Filipe Coutinho. Frenkie de Ñon con el balón. Pase elegante con Closé. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Busquets. Sin problemas para Jano Black. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido, me podía haber quedado bien en casa, tranquilito, viendo una película. Peluta para Joe Félix. Luisito se cruza para ataparlo. Abre en la cancha. Jordi Alba. Devuelve y toca rápido. Ahí la tiene Jordi Alba. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Frenkie de Ñon. Busquets y la pelota. Piqué. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Imparable Suárez. ¡Súárez! ¡Gol! A ver, así comenzamos con las alegrías. Golazo. Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se queda. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Marito, este equipo da evidencia de ser un conjunto golpeado, aunque sea por la mínima. Eso es lo que están mostrando en este segundo tiempo. Otra cara en este momento. ¡Correa con un aronchense! ¡Gol! De la Atlántica de Madrid. Dos goles de ventaja para el cuadro conchonero. Va a venir, esto es muy fácil para el análisis. En este momento del partido la pasaron viendo con el seguidito. Sí, la verdad es que esto les pudo dar mucho. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y con esto la pizarra 2 a 0. Es un artista con la pelota. Enamorando con su fútbol, me falló un pase. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Jordi Alba. Ansu Fati. Se fue larga la pelota, le quedó el arquero nomás. Luis Suárez. Ahí se viene y si se anima, no clava. Y han perdido la pelota. Y hasta acá llegamos, señoras y señores. El alente se ha quedado con el partido. No vamos a decir que no se mereció la victoria, ni mucho menos. A Juan muy bien, fueron superiores y llevan los 3 puntos. Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que terminó muy apretado. Pero no fue así. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.